Hola, buenos días. En este video vamos a aprender vocabulario de la casa. Pues primero tenemos el barrio. El barrio. Vamos a la casa. Y tenemos la casa. Aquí tenemos el garaje. En el garaje hay dos puertas. Ahora estamos en la cocina. Cocina. Este es el refrigerador. Refrigerador. Aquí tenemos el fregadero. El fregadero. Esta es la estufa. La estufa. El horno. El horno. Aquí tenemos los gabinetes. Los gabinetes. Ahora estamos en el comedor. El comedor. La mesa. La mesa. Las sillas. Las sillas. Tenemos la sala. La sala. Este es un sofá. El sofá. La sala. El televisor. El televisor. Las escaleras. Las escaleras. Aquí estamos en el baño. O el cuarto de baño. El lavabo. El lavabo. El inodoro. El espejo. El espejo. La bañera. La bañera. El inodoro. El inodoro. En la habitación. La habitación. Tenemos la cama. La cama. Aquí tenemos la cómoda. La cómoda. Aquí puedes ver el armario. El armario. En la cama hay una lámpara. La almohada. La manta. Las sábanas. La comandad. La como. La.